Siento que llego tarde, compañeros. Está todo el mundo con Plasma 6. Esta que no caga, que no mea. Plasma 6, Plasma 6. Ya ha llegado Plasma 6. De hecho, ha llegado la 6.01. Anda, pues muchas gracias. Está bien saberlo. No vayase que yo estuviera escuchando otra cosa. Que corrige cosas de la 6. Siempre hacen... Esto es en todo, ¿no? En Genome exactamente igual y en los víctoros, exactamente igual. Lanzan la 6.00 y al momento, nada, una semana, dos semanas, lanzan la 6.01, que corrige cositas de la 6.00. Y digo yo, ¿por qué no esperáis a que esté corregido todo y lanzáis la 6? Pero bueno, son cosas del software, ¿no? Estoy en Arch. Estoy en Arlenos, como estáis viendo aquí. No he actualizado todavía Plasma 6. Veis que tengo ¿dónde está? ¿dónde está? KD Plasma 5.27.10. La gente habla muy bien de Plasma 6. No he visto mucha gente reportando errores. Algunos con Wishguest, no sé qué, que ha fallado. Yo no uso Witches. Ahora lo he dicho bien, así que se me ha ocurrido. He visto algunas capturas en unos vídeos de Plasma 6 que sí panel flotante. A mí eso tampoco. Yo quiero mi panel como está. Vamos a ver cuando actualice. Pero bueno, esto no va a ser una revisión Plasma 6 porque ya hay blogs y sitios que han hecho y vídeos y canales que han hecho una revisión a fondo de Plasma 6. Yo simplemente voy a actualizar aquí con todos los otros ustedes. A ver qué pasa, si se me rompe, si no se me rompe. ¿Qué está pasando? Venga, vamos a darle manteca, color A. Venga, vamos. Así que voy a actualizar y luego reiniciaré. A ver si todo está bien, si no se rompe nada. Y no se rompe nada. Tú juegas a na 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 na. Sudo APT. Uy, APT, madre de Dios. Sudo Pacman. Sudo Pacman guión s yu yu yu. Ahí dice ¿por qué se pone dos y? Porque me sale del nardo y punto. Y ya está. Y esa es la noticia. Eso refresca repositorios y luego actualizo. Vamos a darle. Venga. Taca, 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 taca. Vamos a ver. Está sincronizando repositorios. Me dice reemplazar balu 5 por el balu de la enko. Con extra con balu. Claro que sí, guapi. Sí. Reemplazar kusher funfim 5. Todo que sea 5. Por el culo de la enko. Hay que decirle que sí, porque vamos a 6. Sí. Plasma wildland session. Hostia, la virgen. Yo estoy en wildland hace ya mucho tiempo. Con plasma workspace. Claro que sí, guapi. Venga. Uy, la virgen. Vamos a ver todo lo que hay por aquí. Venga, vamos a ver. Ya hace días que no actualizo mi área. Y aparte de plasma 6, supongo ya que habrá más cositas. Si mueve, pechete con pechito y ombligo con ombligo. Bueno, cachete con cachete. Avertencia, alzado vulga de dependencia. Phonon QTSA y su VLC se instalará antes que su dependencia. Phonon QTSA. Me parece muy bien, porque antes ya está. XDG de Store Portal KD se instalará antes que su dependencia. Plasma workspace. Me parece perfecto. Todo lo que me diga AR me parece tremendo. Y aquí tenéis, pues, se va a pasar todo lo que pertenece a 5 a la 601. Ves por aquí 601. Los GST Dragon Discord. Bueno, eso no de plasma. GST Plugins, que son no de plasma. Cámara Camusho. Camusho, que son de las aplicaciones de tal y cual. Y aquí tenemos algunas que se quedan en la 600, ¿no? 600-1. KD, 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 600, 600. Kyo, 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 Kyo. Kyo no era un Renault Clio. Bueno, pues aquí está 600. No veo la 601. ¿Cómo me dijeron a mí? Me vinieron a contar la lengua de doble filo que te casaste ayer y me quedé tan tranquilo. Aquí pone 600, no pone 601. ¿Quién dice que estaba la 601? Me han engañado. Aquí sí pone 601. Sí, habrá algunos componentes de 601 y habrá otros componentes de 600. ¿Veis aquí? Por ejemplo, este. K-Wylan integración 600 y aquí el de abajo K-Win 601. K-Win. K-Win la mar. K-Win. Bueno, sí que hay 600 y hay 601. Aquí vemos 601. Plasma, Plasma, Browser, Plasma, Dix, 601, 601. Ok, correcto. Pon, 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 taca, 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 QT6, QT6, 662, pam, 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 sdm, dan, 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 dan. ¿Hay algún kernel por aquí? Nada, ¿no? Bueno, ya hemos visto que hay un poquito de todo. ¿Le damos leña al mono que es de goma? Venga, vamos a darle. ¿Quién? ¿Quién dijo miedo? Tecleo la S de sí, aunque si no tecleas toma la primera K en mayúscula la S de sí, pero bueno, intro con este dedico, con este dedico, taca, taca, vamos allá, venga. Ahí estamos ya actualizando nuestras Arlinos de Plasma 5 a Plasma 6. Adiós, Plasma 5. Fue un placer conocerte. Y digo yo, si se me rompe, se nos rompió Plasma de tanto usarlo, de tanto dar letralla sin medida. Si se me rompe, ¿qué hago? Pues yo para atrás no vuelvo. Yo para atrás. Esa gente que dice, he creado un punto de restauración y me con mi Linux, a mí me deja de tontar. Yo no vuelvo para atrás ni para coger impulso. Yo para adelante, para adelante, para adelante. No soy un cangrejo. No creo Backup, Backax, Backcooks, no creo punto de restauración. No uso la herramienta de punto de restauración. Nada, eso no va conmigo. Bueno, mi segundo apellido es Riesgo. Yoyo Fernández Riesgo. Ojo peligro. Danger. Bueno, hay muchas cosas que no vamos a jalar en el laptop, porque me van pasando muy rápido. Oye, qué maravilla de Ar, qué maravilla de Terminal. Hay gente que no le gustan estas cosas. No, yo es que la Terminal, yo prefiero el gestor de paquete. Hombre, que me estás contando. Gente, esto ya está. Voy a cortar la emisión, voy a parar la grabación. Y al momento vamos a ver si todo está en su sitio, si todo está correcto, si esto no ha reventado. Y si seguimos por aquí vivos todavía. Venga, ahora vuelvo. Estoy llorando de emoción. Bueno, de vuelta, tras un reinicio, estoy aquí en Plasma en Arlinos, nuevamente. Como estáis viendo, en Plasma... No veo ni escupir, cojones. Plasma 601. Aquí lo tenéis a la Terminal K de Plasma 601. Y en Wailang. Y en Wailang, yo ya sabéis que X11, para que yo pise X11, Sor. Tiene que ser una cosa muy... Mis impresiones así, a vista de pájaro. A vista de pájaro. Porque otra cosa, otra cosa, en fin, no vamos tampoco ahora a ponernos aquí. Tras actualizar, ya sabéis, A601, Plasma, y Reiniciar, no me reinició con aquí, con el kickoff, con el menú este. Con Reiniciar, no hacía nada. Le he ido otra vez, no hacía nada. Así que desde la Terminal tuve que ponerle sudo reboot, y desde la Terminal sí me reinició. Es una cosa. Otra cosa, no veo mi panel flotante aquí. Ah, bueno, me salió un mensaje antes. Primero que todo, vamos a poner el mensaje. Me salió un mensajito, que por cierto, he visto, he visto, nada, he reiniciado hace un minuto. Es decir, que tampoco es que haya llovicheado mucho. Pero bueno, he visto que aquí en... ¿Por qué tengo yo aquí tantas carpetas, tanta leche? La mitad no sé ni pa' qué eso. ¿Dónde está la carpeta de imágenes? Aquí está. Ha creado como Genome una carpeta que se llama Captura Pantalla. Antes, antes, cuando tú tomabas una captura de pantalla con la tecla Imprimpram del teclado, ya sabéis, o sea que le da y hace de captura. Te la dejaba dentro de la carpeta de imágenes a granel. Ahora que ha creado una carpeta que se llama Captura de Pantalla como un Genome y la mete aquí. Me gustaba más a granel, Plasma. Me gustaba más a granel. Y al iniciar me ha salido esta maravillosa. Ay, qué bonito, por favor. Esta maravillosa aquí mensaje que dice... Los colaboradores de KDE, que le agrandamos yo, venga, aquí. Plasma se ha actualizado a 6.0. Los colaboradores de KDE han dedicado el último año de duro trabajo a este lanzamiento. Esperamos que disfrute del uso de Plasma tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo. Descubrirás novedades para que le piques y te lleve tal y para... La comunidad de KDE depende de donativos de experiencia y fondos. Y cuenta con el apoyo de KDE, la Unión Nacional de Medio del Lucro, alemana. Los donativos hechos a KDE... Apoyan la comunidad de KDE en general que a usted por marca de diferencia. ¿Sabéis qué digo? ¡Bravo! Aquí va mi aplauso para la gente de KDE y voy a hacerles un donativo. Un donativo que se lo merece. Así que desde aquí me comprometo a hacerles un donativo Y ya está, ya lo comentaré cuando lo haga Para que lo veáis que se lo hago y tal y cual Muy bueno la gente de Cade Plasma ¿Qué he visto? Bueno, aquí no veo que se... En este panel, en el principal monitor de la derecha Que es el que estoy grabando No he visto que se me ha puesto el flú, flú, flú El panel flotante Que no me gusta por otro lado, me gusta más así Pero bueno, ya no me apaga la luz Es que dentro de la habitación me apaga la luz Que sí es en el panel secundario de la izquierda Donde tengo OBS abiertos, fijo Ahí sí se me ha puesto el panel flotante Cuando maximizas a pantalla completa una aplicación El panel se baja Pero aquí está, aquí está abajo He notado, veo como las láteras distintas Como más definición, como más delgaditas No sé, me parece, me da la impresión Me da la impresión, me da la impresión también Que ha cambiado Ha cambiado los iconos de esto Pero ha cambiado a mucho más fino Se ve que me ha... Las preferencias Me ha cambiado el tipo de letra seguramente Veo iconos cambiados Por ejemplo, la fecha la vemos pequeñita Los iconos, este icono de la... Yo antes no lo tenía El brillo de pantalla, ahora se ha puesto Entiendo yo que por el tema ese El contenido de portapapeles Yo tampoco creo que tenía puesto nada Esto no sé lo que es Compartiendo la pantalla Un icono nuevo Bueno, pues yo creo que antes no lo tenía No obstante, la grabación sale antes de rendición Pero sí he notado que eso Esto, vamos a ver Entrar en modo edición Configurar iconos alternativas Yo creo que... Hostia, esto es nuevo Posición, alineación, anchura Como cantaba Rosalía Con anchura Con anchura Flotante Rellenar la anchura Flotante Si lo pongo flotante ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¡Oh! ¡Oh! Y ahora ya comemos algo de aquí Le pico aquí ¡Oh! ¡Madre de Dios! Pues me gusta Me gusta Yo no sabía No pensaba Que me iba a gustar Me gusta Me gusta Me gusta Lo dejo flotante Pero si por ejemplo Ponemos Una pantalla completa Vais que sí se pone Ahí Correcto Ok, yo ahora cierro Me gusta Me gusta flotante Me gusta flotante Y los Y el nuevo Y el nuevo fondo de pantalla ¿Dónde estará? Configurar La imagen de fondo ¿Me habrá puesto el nuevo fondo de pantalla Ese chulaco Que ponen Estos son los míos personalizados ¿Y dónde está el nuevo? ¿Qué pasará? Que misterios habrán Puede ser tu gran plasma Pues no está Pues no me ha metido No me ha metido No me ha metido No me ha metido Fondo de pantalla El nuevo no Pues no lo veo Tengo los míos de siempre Bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a hacer rápidamente Sí, veo que me ha cambiado los iconos Este no es Papyrus Este no es Papyrus Este no es mi icono Papyrus Esta carpeta de Dolphin Pero aquí Estos no son Papyrus ¿No? Vamos a ver rápidamente Rápidamente Dónde me ha quitado cosas Me ha cambiado cosas Me ha cambiado los iconos Preferencia del sistema Es que veo como Veo como una mezcla de los Papyrus Con los que me haya puesto Aquí sí se ve el fondo En la previa El fondo nuevo Pero yo no lo he visto antes allí A no ser que me lo haya saltado Uy, esto te ha cambiado ¿No? Oh, qué maravilla Esto voy a verlo rápido Porque tampoco vamos a verlo Eso ya habéis visto Miles de vídeos Miles de blog Con Plasma 6 Pero sí veo que me ha cambiado Las cositas Algunas cositas El ratón ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está mi tema? Mis cosas No lo encuentro Cambio de fondo pantalla Más preferencia del aspecto visual Amigo Está aquí en colores y temas Pues me ha cambiado Yo usaba Yo usaba ARK 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 Seguramente ya no sea compatible Con Plasma 6 Me lo ha quitado ¿No? No, porque yo veo Por ejemplo Las aplicaciones que están abiertas Aquí veis La barrita esta Que no se ve Esos cortes raros Feos ahí En el de eso Pero yo tengo aquí Ya es que no sé Ni el tema que tengo seleccionado Y no quiero ni tocar ARK ARK Sí, está todavía Estilo de las aplicaciones Cascabantum Sí, que todavía Como yo lo tenía ARK Decoración de las ventanas Oxígeno Yo lo he puesto en brisa Brisa No es tan brisa Bueno, deja aplicar Iconos o iconos Están Papyrus Dark Pero este O a no ser que Papyrus se haya actualizado Y ha cambiado El tema de las carpetas Pero esta carpeta Yo la veo diferente a esta ¿No? Diferente Esto que es amarillo Que es oxígeno amarillo Madre Dios ¿Quién va a ponerse Unos punteros amarillos? Tengo un tonteros amarillo Sigue estando Ubuntu 11 A 11 De tamaño Como yo lo tenía Lo noto diferente Lo noto diferente Noto diferente Y bueno Por lo demás Quizás porque mi niña Sigue jugando En tu playa Escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz Mando y juego Ahora Porque está aquí arriba A mí las que juegas No me interesan para nada Sonido ¡Uy la virgen! Cuántas cosas hay aquí Pantalla y monitor 165 hercios Aquí lo veo ¿Ha cambiado algo aquí? ¿O no? Ha cambiado algo Bueno Ya lo iré investigando Poquito a poquito ¿Eh? Comportamiento general Poquito a poco Te voy camelando Un poquito a poco Yo creo Vamos a ponerlo aquí Yo creo Vamos a dejarlo así Pues ya está Más o menos sería esto Voy a dejarlo en el flotante Me ha gustado al final Yo creí que no me iba a gustar Pero me ha gustado Fondo de escritorio Pero no sale el nuevo ¿No? El nuevo fondo Es el chulaco Chulaco Ah, aquí está Árbol escarlata Escarlata o jara Será este Seré yo Maestro Aplicar A ver Oh Oh Mmm No me veo yo con esto O a no ser que sea yo Uno que haya bajado Por mi cuenta Del Mmm ¿Qué fondo yo tenía? Este No me gusta ese Pero Tipo de fondo de escritorio Imagen Escalado y recortado Y puede ser Para cada monitor ¿No? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno, la gente Aquí tenemos Arlinux Con plasma 601 Con Wylan Y con mi Intel Siempre Siempre Intel Al fin del mundo Y más allá Y nada más Veis que no me ha pasado nada No tenía Witcher No tenía nada raro Simplemente Lo que os comenté Esto de reiniciar No funcionaba Y lo he reiniciado Desde Reboot De sudo Reboot Desde la terminal Por lo demás No veo Nada que sea Nada Desde aquí Mi enhorabuena Mi agradecimiento eterno Siempre A la gente A la comunidad A la comunidad A la comunidad De desarrolladores A la comunidad En general De KD Plasma Muchas gracias Y nada Ya me he visto Actualizado Ars A 601 Y no me ha pasado Nada Aparte Sí Parece que perdí Un poco más de pelo Durante el proceso Pero no Venga gente Chao Muy bien Adiós